Vosotras, hoy ha estado lloviendo un montón. Bienvenidas una vez más a este vlog. Hoy voy a hacer unos canelones, de hecho ya los tengo puestos. Y voy a ver si limpio esto, miren, miren eso. Hay unos cuantos paquetes que me llegaron y los voy a... Voy a hacer un video sobre eso más tardecito, pero tengo que limpiar la mesa, miren cómo está. ¿Quiénes de ustedes también usan la mesa? Eso fue un motor, un delivery. ¿Quiénes de ustedes también usan la mesa como depósito? Díganme, sean sinceras, déjenmelo en comentarios. Mírenlo ahí, ahí yo puse todo lo de la semana y todavía no lo he limpiado, así que es lo que voy a hacer el día de hoy. A organizar mi mesa y también a poner un mantelito, como ven, caminito. Y lo voy a colocar a... bueno, cuando limpie todo esto. De hecho tengo aquí unas vitaminas, voy a mostrarles. Que las voy a organizar en este contenedor que compré. ¿Ven? Es lo primero que voy a hacer. Voy a organizar todas mis vitaminas que estoy tomando. Las voy a organizar en este contenedor y otro que compré en Amazon. Porque estaba básicamente regalado con otra vitamina que compré. Así que primero voy a hacer eso. ¿Cómo voy? Estoy limpiando un poquito aquí, pero déjenme detenerme y empezar a cocinar porque ya es muy tarde. Les voy a mostrar cómo voy con los canelones. Tengo los canelones y los voy a sacar porque ustedes saben que esto está de una vez. Y voy a poner un poquito más de la caja. Aquí tengo todos los canelones. Como ven, algunos están muy cocidos. Se me dañaron como 5. Se me abrieron demasiado. Pero están ahora en agua fría, de nevera, en lo que está la carne. Y les voy a mostrar lo que hice con los que se rompieron. El paire donde voy a colocar lo que rellene. Como pueden ver están todos aquí. Los que se rompieron. Porque no voy a desaprovechar esta pasta. Aquí es queso agudo rallado. Y lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de crema de leche. Aquí la tengo. Aquí. Y a esto le voy a echar un poquitito de pimienta. Solo un poquitito. El queso con la pimienta. Y la crema de leche. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es que... Esa cucharita que ustedes ven ahí, que lo sé para el ajo. Pues bastante larguita y pequeña. Y con eso me voy a ayudar para rellenar, pues, los canelones. Pero primero voy a mezclar un poquito de este queso con la carne. Solo un poquito. Bueno, la mitad. Y la otra la voy a reservar para ponérsela arriba. Cuando ya estén todos los canelones armados. Como pueden ver, voy mezclándolo todo, el quesito con la lechita y todo lo que es la carne para que quede así como si fuera una salsa margarita, una salsa rosada. Y voy rellenando, pues, los canelones despacio para que no se rompan. Y los voy colocando, como pueden ver, en el paire. ¿Ya? Voy a dejarles, pero le eché un poquito de albahaca y también un poquito de orégano encima. Y un chorrito de aceite de oliva por encima. Y ahora esto va para el horno, chicas. Esto se huele y yo sé que va a saber delicioso porque la carne me quedó muy rica. A la carne solamente tienen que echarle un poquitico de albahaca. Aparte de las salsas y todo eso. No les firmé como hice la carne porque es una carne molida normal. Solo que le eché un poquito de albahaca y mucho tomatito. Así que vamos a llevarlo. Como pueden ver, nada más le voy a dar 10 minutos o hasta que dore un poquito por arriba. Solo eso, no más de ahí. Porque después se nos pueden quemar o cocer demasiado. Así que ahí lo voy a dejar tranquilo. Ya están los canelores en el horno. Y esto que ven aquí, bueno, es una caja donde voy a poner algunas cosas que no voy a utilizar en esta casa. Y las voy guardando aquí. Aquí ya puse el juego de cubiertos, el juego de sábanas. Y voy a meter el difusor. Y voy a meter unas cuantas cositas más. Y lo voy a quitar del camino porque ahora voy a ponerme a dispensar esto que ven aquí. Que son estas vitaminas para por fin terminar ya de limpiar esta mesa. Porque está muy sucia. Y así poder servir la comida. Aquí me ven chicas tratando de entrar pues las vitaminas ahí adentro. Como pueden ver, me dio un poco de brega. Y esta es otra que compré. Que es redondita. Que es un éxito. A mi yo del futuro les dice que esto es un éxito. Para llevarlo en la cartera. No ocupa tanto espacio y muy fácil de utilizar. Como pueden ver, yo estoy tomando bastantes vitaminas. Y suplementos que las estoy tomando por razones. Ya saben que estoy en esto de bajar de peso. Y bueno, todas han sido recetadas por mi doctora. Así que, ¿qué les digo? Esto ha ayudado mucho a mi estado de ánimo. Y también pues a mantenerme fuerte durante este proceso de adelgazamiento. Así que, nada chicas. Como pueden ver, son bastantes, bastantes suplementos y vitaminas. Por lo cual ya opté por utilizar un pastillero. Porque son demasiadas. Demasiadas, digo, pues muchas. Bueno chicas, ahora yo voy a guardar estos que están aquí. Y bueno, voy a dejar en la mesa solo estos. Que son los que yo me tomo con la comida. Y así es mucho más fácil para mí, pues. Saber que tengo estas vitaminas, ¿verdad? Mucho más fácil. Y bueno, ya un día se me acaba esta. Pues agarro esta. En lo que lleno esta el fin de semana. Y bueno, así más o menos me voy manejando. Porque de verdad, a veces mi día es tan agobiante. Que sacar esos medicamentos de esos frascos. Me toma mucho tiempo. Y a veces estoy con el corre-corre de llegar al trabajo temprano. Y bueno, esto es una gran solución. Eso es lo que creo. Y también para quitar esta vitamina de aquí de la mesa. También creo que me va a solucionar mucho la existencia. Es como quedaron los canelones, chicas. Miren que rico se ve eso. Miren, 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 miren. Así que, vamos a comer. Buen provecho. Vean cómo quedó, chicas. Esto fue lo único que quedó. Y esto estaba más bueno. ¿Verdad, mi amor, que estaba bueno? Rico. ¿Cómo? Rico. ¿Y por qué tú hablas así? Chicos, así es como queda mi mesa. Como pueden ver. Sí, la limpie bastante bien. ¿Ven? Solo dejé, bueno, el aceite de oliva, la sal. Este arreglito de flores que lo tengo desde hace mucho tiempo que yo misma hice. Y estas dos velitas que las prendo de vez en cuando. Miren qué bonito. Estas son una de las cositas que giran. Esta de Ikea, no sé cómo llamarle. Voy a mostrarles. Esto que gira, que no sé cómo es que se dice, pero... Es bien cool, sobre todo si... Si sirves algo y hay varios comensales en la mesa para que... O snacks, para que la gente pique y eso. Está muy cool. Y esto que lo había comprado para la casa nueva, pero decidí utilizarlo. Que está muy cool también para poner las servilletas. Esto, claro, es aparte que está. Pero como ven, lo que había comprado en... Casa Cuesta. Y nada, chicas. Por fin le entiendo mi mesa. Y bueno, aunque no quiera, Voy a ponerlo, pero es la realidad. Esto tiene que ir aquí porque... Todos los días tengo que usar... Esto tiene que ir aquí porque todos los días... Es un lío, chicas. Y así que lo voy a poner aquí atrás. Ven, aquí escondidito. Para que cuando uno entre, pues vea esto. Y ya en la mañana temprano me tomo mis medicamentos y todo bien. Así que así quedo con mi mantelcito. Si tienen una mesa de seis sillas, pues ya saben cómo va a quedar. Le va a quedar un poco corta. Pero igual se ve muy bonito el mantel. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, chicas, me fui a andar. Voy para el supermercado y después a una importadora china. Voy a comprar algunas cositas bien baratitas que venden ahí. Bien, ahora estoy en la importadora china, pero aquí no se puede grabar. Pero grabé solo un poquitito. Voy a mostrar lo que compré en la importadora china. Me compré esta mochilita que ven aquí, que se está usando muchísimo de cartera. Bien linda. Disculpen que les muestre el pan y las fundas donde traigo mi compra. Pero miren, miren qué bonita. Está esta mochilita. Está preciosa, preciosa, preciosa. Me encantó, los bolsillos también y la forma de agarrarlo. Esto me costó, me costó, me costó, me costó 550 pesos. Excelente. Y compré estos dos canastos. Este, que es el más grande, que me costó 250 pesos. Que fue una ganga porque esto está precioso. Y en cualquier sitio lo pueden encontrar carísimo, como a 500 y pico de ese tamaño, ven. Y traen su tapa. Ven, este costó 180. Y este otro, 250. También con su tapa. Después les voy a mostrar dónde que yo voy a usar esto. Que lo voy a usar para recoger unas cuantas cosas de mi habitación. En una gaveta que tengo. De verdad, esto es una ganga. De verdad que sí. Entre todo, como gasté como 1.300 pesos y compré unos regalitos que no voy a poder mostrarles ahora. Pero compré unos regalitos para unas personas ahí. Como son personas que ven mis vlogs, no les voy a enseñar. Así que, nada, esto fue todo lo que compré en ese importador. Bien, mis guapas. Como pueden ver, así quedaron las dos canastitas. Que les dije que iba a utilizar. Y bueno, en la primera lo que hice fue que coloqué muchísimas muestras de productos de cuidado facial. Que tengo, mini tallas y muestras. Y abajo lo que hice fue que tomé todo lo que tenía en una gaveta. Que eran productos para el cuidado del cuerpo. Cremas, geles de baño. Y aquí abajo en la gaveta, como pueden ver, dejé mis joyas. Mis, vamos a decir, entre comillas, joyas. Todas mis fantasías y todas esas cositas. Para esos accesorios para lucir extremadamente bella. Y como pueden ver, algunos productos para los pies. Bien, mis hermosas. Hasta aquí este vlog. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Como yo disfruto hacer y compartir estas cosas con ustedes. De verdad que sí. Nos vemos en la próxima. Dios me las bendiga mucho. Me las cuide. Y nada, prometo que estaré más seguido ya por aquí. Y ya sabrán por qué. Porque en el próximo vlog voy adelantándole en este. Que tiene que ver con un cambio mayor. Y sé que les va a gustar mucho esto que me está pasando. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Bye.